Hola gente de youtube, con los de los saludo de Gleams aquí con Amount to Sleep, una serie que ya tenía un poco botada, pero esperemos que ahora sí funcione, pues si no voy a caer en toda la hostia, así que vamos allá, ni me acuerdo de nada me quedé, la verdad, para qué les digo que sí, si no me acuerdo. Ay, 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 perdón, hasta ahorita no se ve tan tan mal, solo espero no se me reinicie mi computadora como siempre pasa, como que se tarda mucho en cargar y no sé por qué, si vi los requerimientos y mi cómpulo corría pero de sobra, pero bueno, a ver qué pasa. Por ahí también me dijeron que tal vez no esté muy lejos del final, la verdad no sé, oh, mi cocina, de esto sí me acuerdo, de esto es mi cocina, ¿qué es? ¿ahí está el recuerdo? ¿o esto no va a ser freezing? Ah no, no va a ser el refrigerador. No, ya empezamos con la tensión aquí y luego le hago. Uy, hay algo. Solo me acuerdo que el coco estaba muy cerca de aquí, así que, o sea, lo que sea que tengo que hacer, lo tengo que hacer rápido. A ver, siempre aquí está funcionando a base de golpes. Ah, puta, cliqué afuera de él. No, ¿qué está pasando aquí? Tranquilo, amigo. Esa es, por acá. ¿Era para dónde tengo que ir? No tengo ni puta idea porque yo no me acuerdo de esto. Pero yo tenía, sí, un pinche teddy bear con luz. ¿Qué agarré? Una estrella. Ah, ya me acuerdo para dónde es esto. Y vamos a la parte donde es medio terrible que lagueaba todo. Ay, espérate, esto cambió. ¿Sero que es para acá ahora? Vamos, una guitarra. Mamá, voy a ser estrella de roca, la mierda de la escuela. Algo así le dije a mi mamá, cuando era niño, y me sacó la mierda. O bueno, quería sacarlo de la mierda. Ay, se me está cayendo la casa. Hay una puerta, pero acá hay un hoyito. A ver, vamos a ver por el hoyito primero. Pero este es para esconderse del amiguito ese. Y no me gusta eso. Así que corre, 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 corre. Corre por todas las creencias de vida. Sí, ahí está el monito ese. Dale, dale. Se está viendo perfecto el video. Eso me gusta. Eso me agrada. No me digan que está aquí el tipo ese, por favor. ¿Que va a salir carreteándome? Porque no estoy listo todavía para eso. ¡Shit! ¿Dónde? Oh, está lleno. No, ya me vio. Ah, pero... ¡Puta! Corre, niño, corre, agáchate. Ok, hay muchas trampas de ruido y eso no me gusta. Amigos, voy a morir. Yo sé que voy a morir. ¿Cómo mierda voy a pasar aquí sin... ... pegarme el medio de escándalo? ¡Puta madre! Corre, métete, 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 métete. No quiero salir. ¿Si viene o no viene? No, cierra. No quiero salir, pero ve a ver. Oh, ahí está, un oído para esconderme. vean esa clase de dibujos son los que no me gustan porque indican peligro escuché pasos ah por cierto un video de DaveDcom o GameDayDcom como se diga está listo pero me informaron por ahí que no lo tengo que subir todavía parece que hay un pasaje para cortar camino abre subete si está aquí me cago dale 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 ahorita me dijeron que tal vez se me laggeaba y todo porque como yo acostumbro a grabar después de que mi computadora lleva como cerca de 24 horas prendida que se me calienta la la tarjeta de video y esas cosas oh wow si me dejo caer no creo que sea buena idea pero no tengo otra opción oh no a ver espérate ahí vi algo creo que aquí sí voy a tener que saber moverme si no me van a garchar aunque no importa no importa que sea un niño me van a garchar en serio me metí aquí para un screamer gratis no te azotes por ti si no me vas a espantar es que hace un calor de puta madre aquí todavía si van a decir si van a decir oh pero esa puerta buggeada van a decir no pero ahí en donde vive siempre hace algo si no es frío es calor si no es no escucho música de malo puta no métete 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 se que me vio 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 pinche te deja de hacer ruiditos cuando te aprieto la panza a ver lo podré distraer ay viejo llevo una pelota ahora me voy a llevar una botella y cuando lo vea la voy a aventar lo cual no sirve mucho meterme aquí ahorita no a ver puta no se atrapó mi se atrapó mi teclado mierda si lo atraí eso o no creo que no y si si estoy perdido porque no voy a tener para donde correr a mi mierda corre no mires atrás ahí está la puerta sabe nos hubiera preferido que no funcionara esta cosa cierra 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 teddy dame luz no puedo correr con el teddy es lo que me caga así como escuchan el corazón de ese niño así estoy ahorita como que es buena onda tal vez solo quiere ser mi amigo no porque hay batallas de alcohol aquí aunque no no entiendo ese dibujo ¿Será que si me tiro me muero? Uy, ¿por qué vi rojo por un momento? Agáchate Esta es... Ahí va la estrella Bueno, mi corazón ya no está sonando Así que creo que eso es bueno Puta Estoy clickeando Uy, me espantó ¿Qué es esto? Vaya, no sabes, un elefante Es un animal muy grande No alcanzé a leer que decía Espérate, espérate mamá Yo, por mi seguridad Cierro esto Ahora voy a hacer parkour, maga Tú no lo sabes, pero yo soy un niño parkour Y no puedo subir por ahí O sea, estoy de subvuelo y no puedo alzar las manitas Y tomar vuelo Creo que no seguí el camino que era, pero bueno El problema es que ahora te voy a tener que salir corriendo como pinche loco Tenemos el último recuerdo Let's hurry ¿Para dónde? ¿Por acá? Espero que sea por acá O sea, este ya es el final Aquí Puta ¿Ven? Se atrapa mi teclado cada vez que clicke de afuera No, corre que viene, corre que viene ¡Puta madre! Corre, no vienes atrás Corre, no vienes atrás Just run Vete, 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 deprisa No, no No, me agarró el coco No, Teddy Oh, dije no No No, Teddy Amigos, acaban de agarchar a Teddy Luring Bueno, este es el final Ya sin mi Teddy yo ya no voy a ningún lado Ni crean que voy a salir Ni nada No, eso es para locos Aquí está donde se va a ver terrible la cano No No, no tengo el bracito Ahí perdí Agarra a Teddy Está muy bien oscuro Que vea No, me gusta ir en la oscuridad solo hacia la luz Esta madre, algo malo va a pasar Sí, algo malo va a pasar Ahora no Algo así Puta, no me gusta la Ahora no, cielo Mamá, ven acá, maldita zorra Te voy buscando a tal puta serie He dicho que ahora no What? Mami es el monstruo? Ya me cansé Mami I love you so much Mami, ven para acá Estamos a distancia Cielo, tranquilízate Puta, no, no, no No, no me puedo mover No No Yo solo Otra más No, pero me está Me está pescando cada rato No puedo ni correr Sí me alejaré de ti Mami Mami, tú eres el malo Tú eres el coco Si no te portas bien Y haces lo que mamá dice Voy a enfadar mucho Y ninguno queremos eso Yo quiero huir nada más de aquí Yo quiero huir Mamá, por eso que voy a ir a los 18 Prendan otra puta luz Mi corazón está perpitando No, te voy a encontrar Corre, corre Y no tengo luz más encima Guardando Ah, puto bebé Por eso no me gustan los niños Por eso nunca voy a tener hijos Sale Levántate, mierda ¿Qué pongo? ¿Teddy? A ver, pues esto ¿Qué es lo que me pedía? Uy, sí ¿Qué le habrá? Mamá se ayudó a Teddy Y lo garchó Ay ¿Qué suena así? Ahí voy A ver Déjenme hago espacio aquí Dale Lento pero seguro Es que mi espacio del mouse Es muy chico Ahí está Mira que me hubiera dado a abrir Está el elefantito Bueno, creo que el problema De esta basura ya quedó Según a lo que recuerdo Teddy me había dicho Que cuando encontráramos estos Al abrirse esta puerta Iba a estar atrás mami Pero mami Ya no me está agradando mucho Es una pinche zorra Está Pasa Está muy oscuro No llevo luz Una puerta en blanco La canción del intro Voy a hacer la luz Mami Puta Espérense que volví la Pantalla ¿Dónde está mi mouse? Espérate Tápate los ojos Niño Espérate Hasta donde la puedes ver Espero no No cague el video Es lo único que quiero A ver Ahí está Ah, no veo Ah Mi habitación Again Mi habitación De nuevo Mami Tengo muchas cosas Que ¿Qué pasa aquí? No puedo agarrar Nada Mami Tengo muchas cosas Que contarte Ah ¿Por qué? Mi casa Está Oigan Todo esto yo lo vi En el juego Aquí se supone Que tiene que estar Teddy Pero Ahora está cerrado Por allá No creo que haya nada Esta Esta es una de las llaves Que agarré Pues no la llevo Por si acaso Se está oscureciendo Otra vez Puta madre Estoy escuchando Mi corazón Más encima Ahí está El rompecabezas Que armé Cuando fui al bosque Aquí fue Donde me salió El primer Screamer Por si las moscas Me levantan Ah Fui yo No No soy yo Mami Ahí estás Con Teddy Dale Puta Teddy No Está Madre Estás bien Alcoholizada ¿Qué mierda Te pasa? Pero no puedo llevar A Teddy No, no, espera Sí puedo Pasa Teddy Para acá Aléjate de mí Oh, perdí ¿Qué? Lo siento No pretendía Cállate Es demasiado Alguien toca Madre Voy a abrir Porque tú eres una Estás haciendo Medio alcohólica Voy Para ti Me voy Mami Me voy a hacer Me voy al circo No veo nada Eh cariño Ven aquí conmigo Estás a salvo ¿Te ha gustado Tu regalo? ¿Qué le he pasado? ¿Qué le he pasado al brazo? No te preocupes Lo arreglaremos ¿Es papi? ¿Es papi? Dime que si es papi Ok ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué mierda? A ver No, no, no Esto no puede estar así Espérate ¿Dónde está vivo? ¿Sigo grabando en primer lugar? Puta No puedo ver Sí, sí, sigo grabando A ver Déjenme ver si entendí Era un pendejo de mierda Que tal vez Tal vez Cuando nací yo Papá se fue Mami entró en depresión Se volvió una alcohólica Me maltrataba Y yo en la locura de niño Por decirlo así Me imaginé todo eso Pensando en que Mami era buena Pero después al final Me resigné Y vi que era un puto monstruo Una pincha alcohólica también Que fue quien se llevó a Tevi Que lo rompió el brazo más encima Al final regresa papi Y pues por ende Yo me siento feliz y seguro Y por eso es que Voy a irse a la luz Mágicamente Final triste Sí, en cierto modo Es triste Pero Tal vez no me ayude Tanto el sentimiento Por lo mismo Que dije De que pues No este Me alejé de él Mucho rato No sabía Qué onda Pero bueno Quedamos en que La mami de este tipo Era una maldita zorra Y bueno a ver Vamos a dejar los créditos Tal vez Para hacer algo al final Espero Porque si no Voy a estar rellenando mucho Ya les dije Del video De Game Day Así que ya O sea Ya está Ya está en mi canal Ya está Es el video 101 Pero Como ya les dije Este Tengo que subir Bueno tengo que liberarla Hasta el sábado Porque ya saben La competencia Y todo eso Solo les voy a decir Que se viene muy bueno Y sí Son los créditos No los vamos a juzgar Se ve que esto Va a ser largo Así que bueno Por lo menos Vamos a hablar un poquito No espero Les haya gustado El especial que hice Y que otra cosa Les quería contar A ver si voy a grabar Un juego que se llama Lurking Lurking Lucker Algún pedo así Que me dijeron por ahí Que hace un buen reto Que estaba bueno Que era de miedo De que me iba a re cagar Pero este Pero pues a ver También estoy Bueno cuando lo bajé Decía que voy a tener Que ocupar mucho El micrófono Y el tema De los sonidos Para no morir En el intento O algo así Pero van a ver Que pasa Y hay un juego Que también me habían dicho Que se llama Mental hospital Que me dijeron Que luego había jugado Dross hace Uy Que no sé qué tanto Pero Ahí voy yo De Sanway A ver el video Y pues ya sé Que es lo que pasa Así que no lo voy a subir No quiero Ahora sí Fingir los sustos Así que no lo voy a subir Metro Ya también se viene Que ya lo abandoné Y ahorita que Vi que mi computadora Ya está bien perfecta Y ya soporta todo Pero no sé si está A ver ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pausar el video Y si pasa algo Voy a intentar grabarlo Así que ya Ya vuelvo Pero sigue avanzando Como ahorita Ya vuelvo Chicos Bueno no Mejor no A ver si lo dejo Ya si algo pasa Ya se los digo yo después Porque dudo que pase algo Así que bueno Blue Games se despide Nos vemos A la siguiente Chao Espero les haya gustado el juego Después de mucho tiempo De grabarlo Después de ya Harto rato Siento que se me hizo Muy corto el juego Bueno pero corto Pero bueno Eso sería todo Me gustó Me gustó Chao